Hola chicos, estamos aquí otra vez en el Resident Evil 3 Remake para seguir con esto. Vamos a seguir. Estamos huyendo de Nemesis, así que tenemos que apurarnos un poquito. Hola chicos, ¿qué tal? ¡Quita, quuita! Ahí está nuestro querido protagonista. Como protagonista del juego. Aquí el segundo protagonista del juego, los Quick Time Events. Estos además tienen un rango bastante grande cuando se le conviene. Ya tiene uno corto, ¿cómo sabes? ¿Por qué no me si está quemando todo el edificio? No sé. El edificio es hecho de acero, ¿viste? Y hormigón está eso, incendiéndose como si fuera una construcción de madera. Esto es muy excelente. Es como todos los macuplicos de Michael Bay. Todo tiene gasolina. Bueno, estamos en una etapa de huida, ¿no? Está todo tenso, ¿no? Bueno, y aquí pusieron una estación de guardado. Y no solo eso, obligaron de poder leer un texto. Vale. Vamos a darle a este que está acá. Ok, ahorita viene una pelea. Vale, esta pelea no debería haber muchos problemas que digamos. Pero bueno. Es una pelea realmente fácil. Pero... Si tengo mala suerte. O si me da alguna estupidez, has visto. Se puede liar, pero bueno. Ok, por ejemplo, ya esta parte ya la grabé. Yo tuve que cortarlo rápido, así que prefería... ¿Cómo se llama? No. Eh... No me cagas los nemesis. No no, no no, no, niii, niii. Se vuelve... Ah, sí. Sé porque me recordé de esa canción... Al musical gl queue ve ahorita... ...sobre DZ, curiosamente. Otro... cosa de zombis. ¡Aaah! El tema de hoy chicos, es zombies Me pasó jola Winnie y tal Nota que me hege Sé que la situación está tensa, ataque arde pero Se mira más falsa No es por tiempo por lo que veo Simplemente que apenas el jugador activa El botón de ataque, ella esquiva ¿Es que tiene que ser consecutiva o hacerlo muy rápido? No he visto algunos problemas con hacerlo muy rápido No he visto 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 Ese movimiento es una puta basura de movimiento Pero... No he visto No he visto ¿Puedes esquivarlo muy antes? No sé, de vuelo es que hay un... ¿cómo se llama? un hitbox o un timing para poder esquivarlo de manera excelente porque es 5 ahí. El tema es... este juego tiene unas problemillas en cuanto a eso. Algunos ataques es en cuanto a... a cosas a rapidez y tal. Y otro es más que tienes que calcular cierto... o sea, hay un delay en algunas dimensiones. Sobre todo en unas boss fights finales y tal. Que se nota bastante más. Pero bueno. Usamos unas hierbas y bastante munición de pistola y una cuanta de escopetas y dos granadas. Sí, eso. Bastante mierdas. Esta es la primera vez que la hice, la hice bastante más fácil. Carlos, es Jill. ¿Me lees? Muy fuerte y claro. ¿Estás bien? Sí. El bárbaro está muerto. Seguro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pensabas? ¿Debería a ti en un debate? Podrías haber sido matado. No empecemos. Me cago en la puta. Inmensas. Gracias. El subway está listo para ir. ¡Vale! Vale. No me quedé casi nada de... la pistola. Estas barricadas son un poquito más parecidas a los gimnales. Más que mismo, al principio del juego era un... bastante más... Eran cerca literalmente. Bueno, recordamos esta parte que está acá. De hecho ese es... ah, no. Sí, está en la comisaría. Esas son las calles de Recon City. Creo que hay algo acá. Creo que hay hierba. No hay móvil esto. El lugar siguiente. Vale. Creo que está lleno. No, no. No vamos a usar tantos recursos. Vamos a ir a la... Restaura. Seguimos. No se puede entrar. Procedo bien. Ok, vale, explosivos se combinan con explosivos, así que puedo descartar esto. No, no puedo, porque es un arma muy importante. Tampoco esto, si lo puedo descartar. Ah, puedo recargar esto. Ok. Explosivo B, explosivo B, ¿esto qué hace? Sí, a ver el tema es como lo veo. Demolición, notas de empleado de estación, seguridad, primera B... Voy a cortar. Vale, esto haría munición explosiva, incendiaria. Púlvula, eso es escopeta, me parece. Por lo mejor por el ataque, no, este es pulver... No, pero existiría muchas balas de pistola esto. De combinación. ¡Dabu! Kendo, ¿estás bien? Sí, está bien, es una estrecha. Perdón, me he quedado un poco nervioso ahí. No sabía mucho lo que esperaba. No, no. Mira, estamos usando el subterráneo para que la gente fuera de la ciudad. ¿Estás bien? Subterráneo. Bueno... Eso es bueno pensar. Cuando llegamos, habrá mucho que hacer. Podemos usar un hombre de tu habilidad. ¿Qué pasa? Nada. Solo un tiempo mal. Eso es todo el tiempo. Bueno... Mira, ehm... No te preocupes conmigo. Voy a hacer otras arreglaciones, ¿vale? Lo mejor. Eres el mejor agrícola alrededor. Oh, no. No hagas nada estúpido. Oh, eso es tu trabajo, ¿verdad? Cuidado, Jill. Y muero de acá. Y muero de acá. Excelente. Vale. Está bien, Pumpkin. Está bien. Es una buena chica. Y esto cuando lo movieron, ¿viste? Ok, vamos a dejar cosas. Bastante cosas. ¿Eso voy a dejarlo? Nooo. Yes. No. Si. No. Puede. Ocupa demasiado espacio. Eh... Esto también. Vale. Vamos a... El calor de la escopeta va a ocupar dos espacios. Vale. Tiene falta algo. De allá de Gend, supuestamente. Creo. Y él no nota. Vale. Vale, eso. Vale. Vamos a saltar esto. Vamos a equipar esto. Vale. Ahora tenemos más... Eh... Llevamos munición encima. Me ocupaba dos espacios. Antes me ocupaba uno, ¿viste? No sé. Es en plan, ni siquiera aumentamos el espacio realmente. O sea, literalmente mide lo mismo. ¿Qué ande? Esperate. Mmm... Asaminar. Fuck. Asaminar. Vale. Antes del cañón tenía que medir esto exactamente. Lo que hicimos. Ah, no. ¿Qué coño hicimos, tío? No, espérate. Aumenta su cadencia de disparo y su peor es activo. Solamente le aumentamos el disparo autosomautomático. ¿O qué es esta cosa que está acá? Vale. Y... Pero eso no debería aumentar para nada el tamaño. Otra cosa. Bueno, el uno y el tres para acercar el muelo. Y tal. Vale. Ahora vámonos. Vale. Al tener un arma, tío. Vale, en esta remaster y tal, la escopeta... Siempre te aseguraba matar a un zombie con un solo disparo en la cabeza. 2 2 F*** Vamos a tomar el mismo Ah, me pregunto si Jill correrá más rápido. ¿Cómo pasa? Como Claire. Si le hace daño. No sé si está en estado de herido. Oh f*** No sé si. Me lo he tomado por culo tío, estoy para tus mierdas. Colón al lector, querido editor, lo escribo... Vistal prometes el mejor tornillos. Vale. Lo voy. Un juguetito nuevo. Un lanzador de rocket? ¿En serio? Me voy a usar bastante... ¡Jill! No creo que sea el tiempo para el rocket cuando estallan a correr. Y salto a 500 metros. ¡Jill! ¡Jill! ¡Fuck! ¡Jill! 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 ninguna explosión nos hizo rebotar y es así no me acuerdo mucho de esa parte vamos Jir, tú puedes este es el asunto, hicimos todo eso y ahora estamos regresando por el metro por el metro ¿y le llevo bien a ti? no me acuerdo, confíenme esta parte es bastante random es como te puedes morir de hecho puede que muera he visto gente que ha llegado aca, está super a salvo, igualmente lo matan estoy bastante bulla esta mierda hola, que tal buenos días no me acabas de esperar, no me acabas de esperar no seas como me gustan las cosas baratas así como me gustan mis juegos baratos a ver si me echas una mano ah mira la gasolina clásica de la situación del trasero ahí esta la Claymore solamente usable encima de estas jajaja y Nemesis se es frenado por una puerta de zinc muy bien no puede bajar la gasolina tan rápido aquí Carlos, sé que no nos empezamos a salir gracias por la vuelta hey, has salvado a mi primero, eres un maldito más bravo que yo bueno, lo que importa es que podemos sacar a todos de la ciudad y ahora ahora estés seguros no como tú? no, con el son de la urgenza no me voy a acostumbrar la tren no, ¿por qué no? no, hay new orders si, si puedo ayudar a salvar la ciudad no puedo hacerlo nada ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 19 de septiembre, 2 y 11 de la mañana, en delir del metro. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ah por cierto de todos los orientes no ah ah get off my train shift bird ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estas estrellas. Eso puede ser útil. Esa es la taquilla de Leon y tal. El tema es que para eso. Joder, se me olvidó el nombre de este tipo. Ir a ver. Nada de ir a ver. Voy a volver acá. El asunto es que la original Jill venía a comenzar. Estás aquí y descubres lo que ha estado pasando aquí en la estación. Te llamaré si encuentro algo. ¡Hey! Cuidado. Sí. Tú también, hombre. Vale. Entonces tenemos un montón de munición. Tenemos un airlock también. Una de las 18. Está automática. Vale. Vamos yendo al resfro asalto. Tengo la seguridad de tarjetas ID. Bueno. No quieres saberlo. No quieres saberlo. No quieres saberlo. No me permite apuntarle. Ok, no pasa nada. Y este caderno cae en esta entrega porque tiene que caer en la otra entrega. Crescendo dos. No me quedé conmigo. Aquí vamos. Hola, Liker. ¿Qué vuelto tan rápida viste, colega? Acá es un zombi. T, copio. Hay algo realmente malo en aquí. No sé qué es. ¿Algo malo? Bien. Voy a mirar con las cámaras. ¿Quién bloqueo esto después? No sé. ¿Quién me cura a mí? No tengo ni idea. Roma, este tipo es que no esquiva. Se me esquiva pa'lante. Hola, colega. ¿Qué más muerto? Adiós. Si dura más, es más dramático, chicos. Si la muerte dura más, es más dramático. Aquí vamos. ¡Vamos! Tee, ¿te copias? No es más que eso, no es más cinemática Es que más muerto, tío Yo me meto aquí Bueno, las combinaciones acá fuertes Si las cámaras mueran esas cosas, seré sentado ¿Puedo compartir...? No. Puedo compartir el equipamiento entre los dos Eh... Vale, un poco mirar a la mochila de esta y esta Estoy haciendo el máximo Carlos, la oficina de Star está en adelante ¿Copio eso? Vale... Otro amigo Que le toque estoy muerto Si oye ruido dentro de la taquilla, no la abras, por favor Esta de patrulla estaba buscando una manera de llegar al otro lado Notaría a subir al persigo, vale Vale, esa referencia al zombi que le cae a Leon Es que tipo no esquiva en cañas Bueno, no esquiva hasta que le ar... Tú sabes que me está un poquito más ofensiva... No me acuerdo de la original Vale... Vale... Debe salir los... ¿Qué más es? Tengo esa llave ¿Adiós? ¿Y cómo no se mató? No tengo ni idea ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Dios! Los controles a veces tío ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahora tenemos que venir más tarde por acá, así que... ...con un jateo. ¿Festirando a él si quieres? No. Está muerto. Tú no. Pues sí. Oh, no, 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 no. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Que este tipo no se queda callado. Tenía que estar grabando justo. Haciendo todo el ruido que podía. Vale. Bueno, mal que le hella de pasta. Oh, fuck. Ya se lo hice guardar. Ok. Vale. Entonces, aquella que vamos a agarrar, la 103 no creo. Necesitamos es agarrar esta. No hay nada acá. ¿X? Alguien se queda escopeta, tampoco. ¿Quién la puso después? ¿Marvi? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Este es 109. 106. 104. No hay nada. Sí, ni siquiera. Delirio. ¿Qué tal el asunto? Más mal que puedo dejar texto. Aquí no vi nada. Vamos, por si acaso. No, va a venir por acá. ¿Qué eres tú? Ok, tú. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el zombie que estaba acá? ¿Qué? ¿Vino yo se asentó? Fuerzo fue avistado. Vamos. Vamos a echar un ojo por acá. Adiós. Yo sé todos los ojos que debes echar. Esto es bastante importante. Me voy a apuntar un poquito más rápido. Es que no puedo salir de acá. Excelente. Quiero subir. ¿El zombie? Que uno mira... Aim point. Creo que es más una input que una coca. Una coca, pero no es... No, qué cojones te pasa. Ehm... Teclas de esta mierda. Ya, es una input. No tiene casi nada de... ¿Cómo se llama? De amplitud. Si es la que creo que... Esa de Zoom, me refiero. Esta parte... Esta parte... Esta parte... va a ser un poquito tensa. Creo que voy a tener que gastar todas las... Tengo que mover. Linda arma atravesando la pared, eh. ¿este? Adultos y esta pie escrito. ¿Con la cuesta. Una vez una, desplazamos un número. Unos. Es... 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 Como ves, todo salió espectacular. No se yo que te cagas. Completamente lo he planeado. Por favor quedes en el suelo señores. Ok, este es el tema. No me debería estar viendo. Las granadas están en una vecina. ¿Saben que paso no? Que los controles... Para entrar a PC... Los controles es... Hay cierto problema. Hay cierto como se llama magnetismo. En las puertas y tal. Y a veces hace como un movimiento de taquillado automático. Pero a veces se estampa con la pared. Eso fue lo que pasó a mi. Básicamente... Ok. Bueno, por lo menos ahora yo puedo hacer esto un poquito más eficiente. Las granadas no van a hacer absolutamente nada. En la primera zona. Casi, lo que me gusta. No, no. No, no. No, no. No, no. Uno a la vez, toma un número Tú no saliste, tío 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 Yo creo que el que está Tyrell es el de Jill Es el de Rebecca Encendar la mansión No puedo abrir esa ¿Es que es el último? ¿Es que es el último puede ser? Aquí está el Magnum, me parece Ahí está todo ¿Hay un guardado por acá? No Hay un baúl Vamos a ver si guardo después de esto El 19 de septiembre, 4.43 Unos minutos antes Unos minutos antes, tú no es el verón Todo muy bien Todo muy bien, sobrevivir a esto ¿Se le dejó con vida? ¿No quería cerrar esa puerta? Ok Bueno, por fin hay un guardado Así que, chicos Carlos? Ven Carlos Oh, maldita Creo que estoy fuera de la posibilidad Vale Bastante de munición Voy a cuidar el nuevo armamento de VS Oh! Oh! Las minas Esto, ya El tema es Las minas Es una munición Que es Es más que todo para una boss fight Así que traten de no gastarla hasta ahora Ok Entonces Chicos Cuídense Un saludo Y chao La próxima parte subiremos por acá No sé qué coño me... Ah, creo que sí Sé que me para ¿Vismentando las minas ahorita? Que sí, creo que es eso Eh... Cuídense Botón incorrecto Tch